¡Suscríbete al canal! Un vehículo 7-7 que está en 8-7. ¿Qué nos podemos encontrar en 8-7? Leopard 1-1, T-55-AM, AM-1, los suecos centuriones con flecha, bueno. Tenemos de todo, todo mejor que nosotros, con mejor munición, mejor blindaje, mejor todo. ¿Jugamos de todas formas? Bueno, yo recomendaría que no, pero ya hemos empezado la partida, así que... ¿Qué puede salir mal? ¿Que me vea alguien con térmica me mate de un tiro? Mientras yo no les puedo hacer nada. Sí, puede pasar. Pero bueno, eso puede pasar siempre. No sé por qué no veo el que está ahí. No sé dónde se ha metido. ¿Y ahora qué me dispara? Acá encima hay un helicóptero, aquí. Y hay uno ya... Con ATGMs. Intentamos pasar. Vamos a intentarlo. Vamos a ir por aquí en medio del bosque, a ver si esto me salva de algo. Lo malo de jugar en este VR es que te desanima. ¿Piensas que son todos más buenos que tú? Que bueno, no es lejos de la realidad. Pero... Es el sentimiento de... Qué injusto. Yo podría tener una térmica, pero quiero jugar a este VR y me ponen contra otros. Ya, eso pasa. Pero así es War Thunder. Por eso siempre juego a Top Tier. Por eso siempre todo el mundo que es veterano... Juega a Top Tier. O juega a niveles... Bueno, pues donde el cambio no es tan tan abismal. Si juegas con un... Yo qué sé. Vamos a decir Panther D. ¿No? Y te sale... Un IS-2. Bueno. Injusto. Porque el VR es diferente. Pero al menos no es tanta diferencia como... Tengo o no tengo térmica. O tengo o no tengo térmica, estabilizador, telemetro, láser, munición, flecha. No, no, no es tan exagerado. Al menos con esto tengo telemetro láser. Eso... Casi me olvido. ¿Alguien en el azaradero? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Esto qué es? ¿Es un VMD? Ah, no. Un Turum. ¿Y este bicho? ¿Qué le voy a hacer? No atraviesa. ¿Por qué no uso hits? No lo entiendo. No tenía la hate cargada. A ver si veo a alguien de aquí por el lateral. Hay dos tanques pesados cerca de B. Debería poder ver alguno desde aquí. Este es uno. No, no, no tengo ángulo. Ahí va, hay uno. Solo radiador. Ay, qué bien. Y ahora le fallo. Eso está viva. Este ISM vale bien. A ver si veo al vehículo de ahí arriba. Sí, sí, sí. Ahí está. Pero no sé dónde está. Sí, sí, sí. Ahí está. Pero no sé dónde está. Estamos tomando C. Un IT1. Un IT1. Un IT1. Venga, IT1. A pastar. Es el TDSM que vino a vengarse, fijo. Pues... ¿Que sobrevivió a un misil de IT1? Ya es mucho. ¿Dónde está lo que está ahí arriba? ¿Por qué no lo veo? ¿Es eso? Sí, lo acaban de matar justo ahora. Hay un BMP2 por aquí. Vale. Pues mira, hasta luego. Mataron al BMP2. Y se acabó. Tres bajas en full up tier. ¿Qué podemos decir del full up tier? Sí que hay enemigos que son superiores a ti. Pero... Con un poco de cuidado se podría aguantar. No, que no os cuenten historias. Si os toca full up tier, lo mejor que podéis hacer es salir de la partida. Y otra vez estamos en 8-3. Veremos BMP, 7-1 y compañía. Así que... Bueno. La vida es dura y War Thunder te prepara para ello. No sé dónde meterme por aquí. La verdad es que este mapa no es que me guste mucho. No puedes rodear bastante. Así que no soy muy fan. Me gustan mapas urbanos. Siempre y cuando no sea un pasillo por el que estás obligado a pasar. Y te recibe alguien... Ahí al fondo. O sea, que eso no me mola. A ver si pasa alguien por aquí. Debería. ¿Es un object? Sí. No sé si HitFS es la mejor munición que me puede poner. Ahora lo sabremos. Venga. Pasad, pasad. Uh. Un Somua por ahí. Es que ¿cómo se te ocurre pasar por ahí? ¿Cómo se te ocurre? Tomando A. Eh, excuse me. Lo que hay aquí ya murió, ¿no? Hay un carrito de 8-3 fuego. No lo veo bien. Ricochet. Vaya. Es un Turum. Ah, no. Es un sueco. Es un 7-7 sueco. Alguien se ha ido de la partida ya. El object este. No. El Turum Panzer matando a alguien. Memeo. Qué cabrón. Uy, está aquí esto. Y recarga cada 4 segundos. Yo aquí no me meto. Sigue ahí. Aquí hay más de uno. Es que está complicado asomarse. Está muy complicado. Y me mata un 8-3. O sea, cuando hay un BR alto en el equipo enemigo, te va a tocar a ti. Eso es la ley de Murphy. Te va a tocar a ti encontrártelo. Bueno, ley de Murphy no. Ley del BR de War Thunder, más bien. No es que sea mala suerte. Es el matchmaker que está mal hecho. Transmisión. Va a seguir pudiendo pivotar, ¿no? Motor. Crítico. Vamos a darle con Hedge. Me tiran bombas. No, no me tiran bombas. ¿Dónde está el sueco? ¿Dónde está el sueco? Es durísimo. Bueno, menos mal. Solo tracks. Es que esto es patético. Hedge en el lateral debería destrozar toda la tripulación, pero bueno. Aquí estamos. No tenemos ni un antiaéreo. ¿De dónde están esos falcons? No hay britanicos en equipo. ¡Qué pesado! Aquí hay uno Vale, Somoa Perfecto Pica V Centurión, que casi me mata Venga, Somoa, Somoa Tanta bahía me molesta No me suelta, eh Me va a mirar todo el rato ¿Y ahora quién ha sido? Ah, se nos han metido en el spawn Esto no sé si vale la pena ¿Tenemos antiaéreos? Tenemos el vulcán este que no está haciendo mucho Vale Lo malo de este carrito Como me miren Solo con que me miren Ya estoy muerto ¿Dónde está el centurión? No, eso no es Son un montón aquí delante Vale, perfecto A ver si consigo pegarle otro tiro a este Ricochet Vaya Decepcionado pero no sorprendido Bien Hay más aquí Estamos tomando Ah, con que ganas No con que fuerzas Con que ganas Jeje Ay Yo ya no tengo ganas de atacar a nadie aquí Yo ya acepto la derrota Vaya Pasa, pasa Déjame pegarle otro tiro a alguien Vamos No, se acabó Se acabó Esto es lo que pasa cuando hay top tier Perdón Cuando hay up tier Primero que te vas a encontrar Al top del equipo contrario Seguro Eso es Está pactado Y segundo Que para qué vas a jugar Un BR Por encima Si cuando te vetece Jugar a este BR Que nos cuenten Historias de Valentía Moral Y compañerismo Si Estás en 7-7 Y toca 8-7 Mejor salir de la partida Hay Muchas naciones Si toca up tier Te sales Te vas a otra Si toca up tier Te sales Te vas a otra Yo creo que es la única solución Lo mismo cuando hay una partida de noche ¿Para qué vas a sufrir? Te vas Y ya está O cuando Vietnam También Se aplica Al mapa Que no te gusta Y aquí me voy a decir De vosotros Espero que os haya gustado El OF40 Y esperaré Vuestras sugerencias Para nuevos vehículos Porque ya no sé con qué jugar Creo que He jugado con todos los vehículos ya Estoy esperando que salga Finlandia Pero de momento Pues estamos Con esto Os veo en el próximo video Chao Chao Hasta luego No sé Chao Piña